¡Suscríbete al canal! Es un enamorado del gazpacho manchego Pero esto me imagino que lo controlas bastante No mucho No, sí Vamos a ver Lo vamos a hacer un poquito diferente Pero el resultado va a ser muy bueno, creedme Vale, bueno, eso es lo importante Un toque diferente siempre a las recetas Y lo vamos a hacer, eso sí, en una cazuela Pero como hay que dorar carne Esta vez, en vez de dorarlo directamente en la sartén A mí me gusta mucho más el resultado que queda al dorar la carne en el horno Así que primer paso Vale, que me estás mirando como... Vale, peña, venga Vamos a ello Vamos a poner Para hacer el gazpacho manchego Normalmente se suele utilizar carne blanca El conejo y el pollo son carnes suaves El guiso al final tiene mucho sabor Y si metemos a lo mejor una carne más fuerte Pues sería demasiado agresivo Normalmente pollo y conejo Aunque lo puedes hacer con otra carne que más te apetezca Ojo Bien, lo que voy a hacer va a ser Lo primero Salar la carne Y la voy a meter Normalmente se suele dorar al fuego Con un poquito de aceite Pero a mí me apetecía hacerlo un poco diferente Para que vierais que Hay muchas veces que en la cocina no queremos ensuciar Y esta puede ser una buena fórmula para que no ensuciéis demasiado Y entonces... Esto me encanta ¿Eh? No, porque todo lo que no sea ensuciar Exacto Y además así, oye Nos apetece luego más cocinar Porque cuando te pones a ensuciar demasiado A lo mejor eso llega incluso a estresarte Cuando estás en casa Y de esta forma nos ahorramos El tener que estar pasando la valleta continuamente ¿Y tú crees que eso es de mal cocinero? Lo de dejarlo todo súper sucio No sé si de mal cocinero Pero... Yo creo que sí Sí No me quiero yo meter esa Hay muchas buenas cocineras Que luego a lo mejor son un poquito Eh... Desordenados en la cocina Vamos a decirlo así Venga Bien Bueno, pues lo tenemos Esto Vale Quitamos la... Importante Vamos a quitarle... ¿La silicona? La silicona O sea que... Y lo vamos a meter a sal Directamente Venga 40 minutitos más o menos ¿Eh? Vamos a llevar arriba y abajo Hemos metido pechuga Y hemos metido también Muslo Y unos trozos de conejo Y lo que vamos a ir haciendo Va a ser el caldo Para mí en este gazpacho manchego Lo más importante va a ser un poquito el caldo ¿Vale? Cuando saquemos esta carne Lo añadiremos al caldo Entonces Necesitamos un caldo aromatizado Con clavo Que tengo por aquí Mira Esto es lo que se fue A buscar magallanes Y al final solo llegó Juan Sebastián Elcano Y esto era muy apreciado ¿Qué interesante esto? Sí El clavo es una de esas hierbas aromáticas Que... ¿De dónde viene? De las molucas ¿Las molucas? ¿Dónde está eso? Eso está al lado de Filipinas ¡Oh! Vamos a hacer un caldo Con la cebolla Que vamos a pelar Y vamos a clavar Unos... Unos clavos Nunca mejor dicho ¿Sí? Aquí Es muy aromática No hace falta demasiado ¿Vale? Vale Venga Pelamos la cebolla Sin pelar Sin quitar del todo El pedúnculo Porque si no nos va a desbaratar Así Y así ¿Sabes que nunca he tomado Un gazpacho manchego? Pues mira Yo hace unos años Tengo una amiga Teresa ¿Sí? Manchega también Ahí en el restaurante Azafrán Buenísima Y me dio a probar Gazpacho manchego Y ya soy fan ¡Qué bueno! Ahora entiendo Que a Joaquín Rodríguez le encanta el... Pero no tiene nada que ver con el tomate El gazpacho manchego Vamos a poner tomate Pero no tiene nada que ver Digamos que el gazpacho manchego Se sirve en caliente No en frío Como puede ser en Andalucía Vale Mira Tamara Lo que vamos a hacer Coger Así como 5 o 6 Trocitos de clavo Y lo vamos poniendo ahí Así Lo que vamos a Es sacar un poquito También el aroma de la cebolla Que nos queda ahí en el caldo Y esto Al agua caliente ¿Con qué? Vamos a echar Media cabeza de ajo Y un tomate Y mirad Yo al tomate no le voy a quitar El rabito Porque en el rabito Hay muchísimo sabor Vamos a poner Media cabeza de ajo Así Sin pelar ¿Vale? Cortamos así Cuidado con los dedos Y metemos Esa para ti Y esa para mí Muy bien Y el tomate Como te decía No le vamos a quitar esto Porque aquí hay mucho Mucho, mucho aroma Lo único que voy a hacer Es apretarlo un poquito Cerca de la cazuela Para no Vale Y que se abra ¿Vale? Perfecto Mira así Para que suelte Todo el juguito Lo que estamos haciendo ahí Es un caldo ¿Vale? Sí Esto que vaya hirviendo Que vaya soltando Todo el aroma Al clavo El ajo Tenemos un caldo Muy aromatizado Y vamos a dar tiempo A nuestro pollo Y a nuestro conejo Que se dore bien Y lo que vamos a hacer después Nada más sacarlo Es meterlo en el caldo Así que darnos ese tiempo Lo que dora la carne Y continuamos Pues ya tenemos Bien doradito Lo que hemos echado aquí en el horno ¿Vale? Y además hemos manchado menos Y mira Esto ¿Qué vamos a hacer? Te voy a poner ahí esto Para que no te quemes Bueno no Si va directamente aquí Te lo voy poniendo ahí ¿Directo? Vale Gracias Lo que vamos a hacer Va a ser coger la carne Y añadírsela Al caldo Vale Ahora que lo tenemos así dorado Y en esta misma cazuela Que ya nos ha dejado Todo el sabor del pollo Y del conejo Vamos a liarnos A hacer el sofrito Venga Esto lo metemos aquí ¿Por qué lo metemos ahí? Porque queremos que Uno Nos dé sabor al caldo Y dos Que después Tenemos que desmigar la carne Vamos a Va a estar mucho más sencillo A la hora de desmigar ¿Vale? Mira todo esto Que ha quedado aquí Ese aceitito O esa grasa Que ha quedado del pollo Y del conejo Lo vamos a utilizar Para hacer ahora las verduras Primer paso Añadimos cebolla Y ajo ¿Vale? Ponemos calentito Y esto es como un guiso tradicional Con su sofrito Le echamos cebolla Más o menos así Hasta cubrir La cazuela Así Venga Le echamos ahí Todo Y ahora también El ajo Más o menos Como una cucharadita ¿Vale? Eso es Bueno hay gente Que le echa pimiento rojo Nosotros vamos a echarle Pimiento verde Dime Me estás mirando así Te ríes Te ríes Cuando te ríes Me das miedo Que a mí todos los platos En Castilla la Mancha Siempre me saben bastante ajo A mí me encanta el ajo Pero que a lo mejor Podríamos ser un poquito generosos Con el ajo Pues venga Pues echamos más ajo Claro que sí Además Ajo de las pedroñeras Más manchego ¿Cómo te gusta eso? ¿A ti el ajo de las pedroñeras? No Es que es verdad Ahora puedes ir al mercado Puedes encontrar ajo Pero hay muchas veces Que encuentras ajo chino Que no sabe a nada Entonces hay que utilizar Un buen ajo ¿Vale? Ah fíjate Eso no sabía Sí, sí, sí Lo siento mucho Pero Llámame Chauvinista Sibarita También Llámame Sibarita Pues esto Venga Esto es bien rápido Vamos a ir pochando Poco a poco Ahí la cebolla Veis que ya ha cogido Un color marroncito Y es que eso es de De la carne Que hemos hecho En esta misma cazuela Yo lo que os he contado De que no íbamos a manchar mucho Os habéis dado cuenta Que ha sido sacar Y ponernos a hacer Aquí la verdura No hemos manchado casi nada Vale Pues esto Ahora Añadimos Pimiento Verde Bien Generosos Nada de sal por ahora Nada de sal De momento De momento Y que se haga Que bien huele ya Ya sabéis como se hacen Estas cosas De la cocina tradicional Chop, chop Lentamente Tenemos el caldo Ahí también Cocinándose Importante Ya sabéis que cuando Hacéis un caldo Mira ya que lo tengo así Lo vais a ver Es ir espumando Que no tenga Restos Siempre va a quedar Mucho más fino Y luego además Cuando echemos el caldo En nuestro guiso Lo que haremos será Colarlo Para que no tenga Una pepita del tomate Y demás Venga Pues esto lo voy a dejar aquí Por si tengo que volver a espumar Y aquí ya empieza a oler El caldo tiene Es olor al clavo Y a la carne Que hemos añadido Esto Prácticamente lo tenemos Momento ahora En el que vamos a añadir Otro de los grandes ingredientes De la cocina manchega Que suele ser El pimentón Hay muchos De los guisos ¿Verdad? Tú que eres medio manchega Siempre dices Que eres medio manchega Sí, pero nunca he tomado Un gazpacho manchego No sé si soy Manchega de pacotilla Ahora mismo El sofrito Que tenemos aquí Va a juego con tu vestido O sea, prácticamente La cebolla está con el color Del delantal Y el pimiento verde Con el color de tu vestido No es un vestido Es un top y una falda Peña Es un top y una falda Es un top y una falda Te lo apunto porque Tamara siempre me instruyen Estas cosas Venga, pues ahora lo tenemos así Vamos a echar el pimentón Ya sabes Cubrimos Damos un meneo rápido Y echamos El tomate Bien Tiene que tener color, eh Tiene que tener color Meneo rápido Y el tomate Así Y esto Ya sabéis como Nos gusta aquí En Cocina al Punto Que queden estos sofritos Que se vaya Metiendo bien, bien, bien El tomate Que se va haciendo una pasta Esto va a tardar unos minutitos Si nos aguantáis Bueno Tamara No sé cómo lo tienes tú Yo ya aquí prácticamente Esto es una pasta Lo que vamos a hacer Va a ser Apagar el fuego Ahora mismo Vale Y nos vamos a Ir con la carne Que la vamos a desmigar En un bol Vamos desmigando la carne Así con las manos Sin quemarnos Y se lo vamos a añadir Después a esto Entonces vamos a pararlo Para que no se nos haga demasiado Y Un bolecito Gracias Vamos a sacar la carne Que la teníamos ahí en el caldo Mirad que caldo nos ha quedado Y sacamos El muslito Ahora va a ser mucho más sencillo Deshilachar un poquito esta carne Aquí Y el conejo Trabájame cómodo Peña ¿Quieres que te ponga aquí un corcha? Llego, llego Que soy alto Alto y esbelto Como diría mi abuela Vale, entonces sacamos toda la carne Y la ponemos aquí Y lo que vamos a hacer En otro bol Para no comer luego los huesitos Es Ir deshilachando La carne así Mira Y se la Uy, voy a apagar aquí primero Que si no se nos pasa Y vamos haciendo esto Vamos desmenuzando la carne Así Sale muy fácil Porque lo hemos tenido Cociendo en el caldo Ese caldo Ahora mismo tiene un sabor Estupendo Para luego terminar Nuestro gazpacho Bueno, sale solo Yo lo voy a echar todo Piel y todo Yo creo que tiene que tener ahí Bien de sabor Bien Con cuidado De que eso sí Que no entre ningún huesito Vale La piel siempre le da un saborcito ¿Verdad? Sí Sí, sí, sí Lo tenemos ahí justo Además Para poder hacerlo fenómeno Mirad como sale solo Pero no lo estás haciendo pequeñito Pequeñito No, estoy poniendo Sí, porque ahora Como lo vamos a dar buenas vueltas Buenas vueltas no hace falta Vale, fenómeno Eso es Y se nos va a ir deshilachando El solo Y además Todavía tiene que cocinarse Un poco más Con las tortas de cenceña ¿Vale? Vale Bueno, pues cuando tenemos esto Ya desmenuzado A mí me gusta añadirlo aquí ahora Así Y lo que hacemos Es que vaya cogiendo Todo el sabor De ese sofrito Que se mezcle bien Bien, bien Subimos ahora otra vez Un poquito el fuego Vale Y nos quemamos Voy a coger uno De estos Que me quema La cazuela Y ya veis viendo Que va a ir cogiendo A mí esto ya Así yo me lo comería A mí lo estaba pensando A mí esto ya me sabe bien Apretáis un poquito Con la cuchara Y se va desmenuzando Todavía un poquito más ¿Vale? Y entonces va a coger Jugosidad Del sofrito Que hemos hecho antes Así Yo creo que me has dicho Que no hacía falta desmenuzar Y he puesto aquí unos cachos Nada, nada, nada Apreta un poquito así Con la... ¿Sí? Con la lengua Sí Vamos a echar Una hojita de laurel Yo creo que no puede faltar En un guiso como este ¿Vale? Y ya sabéis que me gusta mucho Una hierba Que se llama tomillo Que también se lo vamos a añadir ahora ¿Vale? Un par de ramitas No le va a dar más Pero tomillo normal Se dice que está el tomillo limón Es tomillo limón Es tomillo limón Siempre tiene que estar ahí Tomillo normal Bueno Tamara Pues tenemos ya El pollo Y el conejo Deshilachadito Es el momento de echar Esto que tenemos aquí Que son Esas tortas Que es prácticamente Como pasta Al final Que mojaremos ahora Con el caldo ¿Vale? Echamos Aquí Hay que echar Movemos un poco Y nada más mover Echamos el caldo Y nada Esto que va a tardar No va a tardar demasiado En hacerse Voy a quitar esto Lo que pegamos Un hervor Y ya tendremos Este gazpacho manchego Que si no habéis probado nunca De verdad Yo os recomiendo Porque es un plato muy completo Sabe a guisito Pero Y también tiene un rollo Así como muy de pasta Por las tortas Y nada Recibiremos a un manchego de pro Como Joaquín Reyes Yo tengo que decir Que yo he terminado Muchas noches de fiesta Con Joaquín Reyes ¿Ah sí? Sí Yo antes de irme a otro bar Me iba con los amigos a casa A ver A ver Laura Chanante O Muchachada Nos poníamos los vídeos Y terminábamos ahí Es muy divertido De verdad que son dos programas Que me han marcado Y yo creo que a muchos De los que nos están viendo También Bueno pues esto Mira Tamara Cubrimos aquí ¿Sí? Y le pegamos un hervorcito Esto al final Lo típico Es comerlo de la cazola Aunque lo podamos poner A nuestro invitado Joaquín Reyes Un plato para que coja Vale ¿Pero se queda así el pan? No, tiene que hervir un poquito Esto nada Cinco minutos Y terminamos el emplatado Bueno Pues el pan ya se va deshaciendo Ha cogido el sabor Del caldito que teníamos Tiene un color muy bueno Tiene muy buena pinta Toda la carne bien deshilachada Y lo que vamos a hacer Nada Es esto ¿Qué tal está? Rico ¿Está rico? Sí Es un plato además Ahora que estamos en otoño Como muy... Contundente Sí Y apetecible Vamos a emplatar uno Para nuestro invitado Si te parece ¿Me coges un poquito de papel? Que he manchado un poco el plato Yes Venga A mí me gustan Con un poquito de caldo En otros sitios Lo hacen seco Porque este tipo de gazpacho También se come en otras En otras comunidades Pero yo creo que así Va a ir Y que he pintado Gracias Pues hola Aquí tenemos Nuestro Pacho manchego ¿Sí? Yo también emplato el mío Solamente vamos a emplatar uno Reemplazamos uno Venga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!